Música Especialista en Relaciones Económicas Internacionales se formó en Argentina, Bélgica y España. Ha sido consultor de numerosos organismos internacionales y ha recibido condecoraciones de los gobiernos de Brasil, Chile, Francia, Bolivia y la antigua Yugoslavia. En Rosario, donde vivió la infancia y parte de la adolescencia, descubrió el valor de la diversidad en los ámbitos educativos públicos. ¿Cómo fue la niñez de Félix en Rosario? En Rosario, ahí nací y ahí hice primario, jardín infante, siempre en colegio público. Pero lo interesante del colegio público y que fue algo que me marcó mucho en toda la etapa formativa, que fue el colegio público, mezcla de gente. Rosario era una ciudad de mucha, era y es, de mucha mezcla de gente. Y eso fue un elemento realmente interesante en la formación que tuve. Que de alguna manera luego entra la etapa universitaria. Ahí vamos a la elección de Derecho en la Universidad del Litoral. ¿Por qué? El recuerdo que tengo es que yo iba a estudiar Medicina. Eso era lo que me interesaba. Pero en 1955 fue un año muy politizado, muy tenso. Y me enamoré de la política. Y ahí llegué a la conclusión, para bien o para mal, que debía estudiar Derecho. De alguna manera lo que tenía en la cabeza cuando pensaba que podía ser médico, de alguna manera me sirvió muchísimo. Después me sirve hoy. Que es que en el fondo uno tiene una profesión que te tiene que ayudar a entender el problema del otro. Y bueno, entonces tuve una experiencia espectacular. Yo me recibí de abogado y los que se recibieron de abogado junto conmigo nunca fuimos a clase. ¿Cómo que no? ¿Hacían a distancia? A distancia. Y a distancia ¿qué era? En el fondo estudiábamos, teníamos el programa, teníamos los apuntes y estudiábamos. ¿Dónde estudiábamos? Normalmente, y eso fue un elemento de socialización muy interesante, en la Biblioteca Nacional. Habría 60, 70 estudiantes que iban a estudiar a Biblioteca Nacional, pero ¿cuál era el aspecto interesante? Que parte de ellos eran estudiantes de Medicina, parte de ellos eran estudiantes de Economía, parte de ellos eran estudiantes de Ingeniería y parte de ellos eran estudiantes de Derecho. Por lo tanto, una vez más, que fue lo que me marcó durante toda mi etapa formativa, tuve la ventaja de la mezcla. La interrelación, ¿no? La universidad. De poder abarcar, digo, a través del Derecho, por ahí, diferentes cosas. Gracias.